El CENASA recomienda a los productores que apliquen medidas de bioseguridad. Las medidas de bioseguridad son todas las prácticas y procedimientos que evitan el ingreso de enfermedades a la granja. Estas prácticas y estos procedimientos son aplicables y efectivos tanto en granjas tecnificadas y grandes como en granjas pequeñas. Una de estas medidas es la de brindar a los animales agua y alimentos seguros. Muchas granjas utilizan para la alimentación de los animales los desperdicios de la industria alimenticia. Si bien esta práctica de alimentación es válida y muchas veces los productores recurren a estos desperdicios de la industria para disminuir los costos de alimentación, deben saber que tiene grandes riesgos. Es muy frecuente encontrar en la biografía internacional casos en donde enfermedades como peste porcina africana o peste porcina clásica ha sido introducida a zonas libres a través de la alimentación de cerdos con productos de origen animal que no han sido tratados. Hay que tener en cuenta que Argentina ha sido declarada por la Organización Mundial de Salud Animal, más conocida como la OIE, como país libre de peste porcina clásica. En consecuencia, si va a alimentar a los cerdos con desperdicios de la industria alimenticia, es necesario someterlos a un tratamiento térmico que elimine los agentes patógenos. Este tratamiento debe seguir las recomendaciones internacionales. Los parámetros que deben alcanzar en el tratamiento son 90 grados centígrados durante 60 minutos en una agitación constante o, en el caso de que tenga las instalaciones necesarias, 121 grados centígrados durante 10 minutos a 3 barrios. Tomemos en cuenta que preservar el patrimonio sanitario porcino es una responsabilidad de todos.